No, no, ni madres, no me van a quitar esto No me vas a quitarlo, hijo de tu madre, me lo quito al final Oh por Dios, oh por Dios, esto está poniendo tensio No, ah, me, wow Me fintó, estuve a punto de caer en la trampa y quedar insertado de por vida en su trasero Están entrando todas, muchachos, ah, la madre, me quedé sin balas Eso, eso papi, eso papi Muere, 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 perro Hemos llegado Hemos llegado Con todo y traje de chunito, por el amor de Dios Que no te lo quiten, güey Las tiendas de 24 horas Debido a su horario tienen por fuerza historias nocturnas Que le darían la sangre hasta el más valiente Esto ocurrió durante la noche en una de estas tiendas en algún lugar del Japón El metraje fue compartido por el usuario Turpo Forston Te dejo el enlace a su canal en la descripción Echa un vistazo Pinches puertas, a la madre Carambolas Estamos en presencia del avistamiento paranormal más claro hasta ahora O solo es un mocoso, sin nada que hacer, jugando con la puerta Júzgalo tú mismo o tú misma Número 7 Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a comer Y ya ni modo que engordemos Ya no tiene importancia Porque tenemos que mantener este morrito vivo Porque si no, si se nos muere Nos cae la policía Rayos Este no es lugar para vivos Mortal, se os convocará cuando llegue vuestra hora Que os llegará Como le llegó a vuestro amorcito Sheldon Knights Ay, joder, tú la mataste, cabrón No creeré en las patrañas de un fantasma Vuestra mera existencia no es más que un engaño La hechicera está llena de sorpresas Me otorgó una nueva vida Para que os prive de la muestra Ay, cabrón ¿Dónde estás? Pildorín Pildorín, hijo de tu madre se me asentó Tenía abierta la boca Me entró todo el virus asqueroso Ay, Pildorín Pildorín ¿Dónde estás? Ya me va Muchachos Requiero de todas sus fuerzas Requiero de todo su ki Para pasar mi estribel Solo ustedes pueden lograrlo Ayudándome Alcen sus manos Al cielo Punten todo su ki Y ayudenme, por favor Eso es Más energía Levanten las manos Más te vale estar ahí Y no andes tocando mis toallas Porque las acabo de lavar Porquería Verte va Verte va Hey Ah, me estabas esperando Órale Muchachos Esto cada vez es más difícil Me voy a tomar una Ay Me iba a tomar una ducha Y esta Ah 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 Sí 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 Oh, por Dios Yo dije Mira, ahí se fue a morir Al lado de la otra Yo creo que eran pareja Oh Eran pareja Muchachos Acabo de matar Un matrimonio de arañas Mira nada más ¿Con qué porte me paro ahí? ¿Qué onda? Sí van a ser chingadazos De una vez Ya, ya Regresemos a nuestro modo Chiquitiquas No Ey Ey, papu Papu No No, mijo No, mijo No, mijo Lo embarajeñé Muchachos Ay, hijo de tu pinche madre Ah No, 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 no No seas Vamos Ahí está el tiro Uy, puede ser, puede ser, puede ser Milus Milus Saca esa pelota Impresionantemente Ya la pelota Estaba cantando gol Ya estaba feliz De estar dentro De la portería De nuevo Pero Nanay Véngase Ahorita que viene solito Ya le da frío Va A ver Me voy a hacer como que no lo veo Ey Ah, cabrón Ah Desapareció Es que esos pinches cuchillos No le veo No le veo No, espérate McClane No mueras No mueras McClane No No God No God Please No 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 Es hora de terminar Y se chingan Una vez más Voy a cantar Lo hicimos muy bien Supimos caer Encontramos todo Ya sé Estoy muy cabrón Y nos veremos Otra vez En otro Turbo Forstown ¡Woo! ¡YES! ¡En el seco ríos!